Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Las relaciones amorosas de los famosos actores. Keren Bursin y Anne de Erchel dejaron huella en la agenda de la revista. Sin embargo, la relación de la pareja terminó. El año pasado, lo que molestó a sus fanáticos. Ha habido un desarrollo notable en la relación de Keren Bursin y Anne de Erchel, una de las parejas populares de los últimos tiempos. Mientras circulaban algunos rumores sobre la separación de la dupla, una declaración de Keren Bursin logró sacudir el mundo de los tabloides. Esta declaración de la famosa actriz afectó profundamente a su ex amante Anne de Erchel. Las declaraciones de Keren Bursin en una entrevista con miembros de la prensa sorprendieron a sus fanáticos y a Anne de Erchel. La actriz compartió sus sinceros sentimientos sobre el final de su relación y expresó su respeto y amor por Anne de Erchel. Bursin dijo, hemos sido un gran apoyo mutuo durante nuestra vida con Anne. Sin embargo, tuvimos que elegir diferentes caminos de vez en cuando. Siempre tendré buenos recuerdos con ella y le deseo éxito. Esta declaración despertó gran repercusión. En los medios y las especulaciones sobre. La relación entre Keren Bursin y Anne de Erchel. Volvieron a estallar. Se dijo que Anne de Erchel se vio afectado por. Esta declaración y pasó por un proceso emocional. Según el círculo cercano al actor, las palabras. De Bursin lo afectaron profundamente y le provocaron un regreso emocional. Tras el final de su relación, Anne de Erchel prefirió mantenerse alejada de los tabloides manteniendo su silencio. Sin embargo, el regreso de Keren Bursin a la agenda con esta sincera declaración y viviendo un proceso emocional preocupó a sus fans. Por otro lado, esta declaración fue recibida con gran interés por los fanáticos de Keren Bursin. Si bien se agradeció el enfoque honesto y maduro del actor, se suscitaron más detalles sobre cómo terminó su relación. Esta declaración de Keren Bursin conmovió a los fanáticos de la famosa pareja, quienes en el pasado tuvieron una relación llena de amor y elevó sus esperanzas de que se reúnan nuevamente. Sin embargo, no hay información clara sobre cómo se desarrollará este proceso y el futuro de la pareja. Las declaraciones de Keren Bursin tocaron una vez más el corazón de su ex amante Anne de Erchel y le hicieron recordar los buenos recuerdos que tenían cuando terminaron su relación. Si bien es cuestión de curiosidad si la dupla se reencontrará luego de estas declaraciones. O cómo seguirá su relación, los ojos de sus fans y los medios de comunicación están ahora puestos en esta famosa pareja. Las curiosidades sobre la relación del dúo y las especulaciones sobre el futuro siguen sin respuesta por ahora. Adiós.